Saco la linterna o la cámara, tío. Uy, 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 uy. ¡Oh! ¡Fusión de linterna y cámara! ¡Ojo! Que ahora sí que entramos en audas, ¿eh? Más fuerte que nunca. Ahora esto sí que se parece más a audas, ¿eh? A tope. No podrías haber hecho esto nada más empezar el juego, ¿verdad? Poner la linterna así acoplada con la cámara. La visión nocturna sigue estando rota, pero bueno, ya. Tenemos la linterna, así que... Nada aquí. Voy a hacer un último guardado, tío, y voy a mirar una última vez el chat, a ver... Antes de seguir, pero... Lo podría haber hecho antes, ¿eh? Esto, tío, lo debo fusionarlo. Que te vas a cenar. Te vas a cenar a las 3 de la tarde. Supongo que te vas a comer, ¿no, David? Eso, tío, a ver si nos vamos prontito, tío. Hace ya tiempo que no nos vemos el careto. Está llegando el final, sí, venga. Vamos al lío, vamos al lío. No me voy a demorar más. Que una de estas vueltas de esquina... ¡Ugh! Que estoy viendo que llega a susto, tío, ¿eh? La pelota del puto niño. Bueno, ahí arriba va a ser lo último a donde vayamos, ¿eh? La pelota del niño, hermano. Última sesión con el paciente. Se marcha de Bukisville. Él mismo me ha dicho que está listo para pasar página. Me alegro mucho de que esto ocurra. Pero no me alegro tanto de cómo ocurre. Ya que se va a listar en el ejército convencido por su padre, que es el coronel. Me preocupan los efectos que pueda tener ese tipo de ambiente en una mente sensible. El estrés y el trauma del servicio militar podría reemplazar su trauma de infancia en el bosque. Ese trauma que ya parecía haber olvidado. Sin embargo, me temo que nunca se olvidará del bosque. Pase lo que pase, ese recuerdo siempre permanecerá latente. Es la experiencia formativa que lo ha hecho ser quien es al día de hoy. ¿De quién están...? ¿Están hablando de mí? ¿Yo soy el paciente? ¿Puede ser? Creo que le veo más sentido, ¿no? Todas estas notas. No podemos perder mis camisas. Tiene que ser una llave de algún lugar. Bueno, pues arriba... De dónde ha caído la pelota, ¿verdad? De ahí va a estar la llave. Y ahí es donde está el Peter. Algo se ovecina, tío Esos rayos son muy clave, que te iluminan toda la sala un momento ¿La llave? Sí Y aquí no pasa nada Me han tirado la pelotita desde arriba O va a pasar ahora cuando salga de aquí ¡Eh! ¡El rastro! Está el rastro por la casa Me tiene que picar a la frente, tío ¡Ah! ¿Se puede subir? ¡Ah! No, no, no se puede subir más A ver Vamos fast A por el final ya ¿Qué pasa aquí? No, el sótano no puede ser más empinado hacia abajo, ¿eh? Que aquí te tropiezas y te has roto la cabeza ocho veces Es el mismo sitio Es el mismo sitio Ah, y ahora está cerrado esto He muerto por dentro He contenido el grito, ¿vale? No, 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 no me joda ¡Vamos! A tope corriendo ¿Qué es esto? ¿Una batería? ¿Qué ha recargado? ¿Qué ha recargado? ¿La linterna por primera vez en el juego? ¿Qué acaba de pasar? Mira, la cámara, ¿eh? Lo marca aquí la señal Joder, al final La bruja no sé si va a salir en algún momento, ¿eh? Parece el caber ese, el bicho final No me estoy fijando nada en la cámara Y lo mismo, mira Cintita roja Tenía que caer ya una cinta roja Vale, a ver Esta es la puerta ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Ah, joder Puta lámpara Mira que sé que se viene en susto, ¿eh? Pero Es que cuando me espero que va a pasar A veces no pasa Y luego sí ¿El perro todo esto ha muerto entonces, tío? Así de hijo de puta es el juego No puedo entrar por aquí ¿Por dónde voy? O sea, la cinta La cinta mostraba Cómo se caían Muchas cosas La cinta mostraba Cómo se caían Cosas y tal Pero no No era esta sala, ¿no? Se ve la chimenea Una chimenea Pero no es esta chimenea Pero no es esta chimenea Voy a darle una pausilla Para mirar a ver si habéis puesto algo por el chat Para ir mirándolo de vez en cuando Susto, susto No es una niña No, es un niño Es un niño Lo que estamos salvando Sí, el niño es el Peter Entonces, si no Podemos tirar por aquí de ninguna manera ¿Te da poder? Te da poder Te da la posibilidad De sostener la vida La palma de tu mano Toca las ramas Y deslizas tus dedos Entre sus huesos Los aplastas Ciebra sus columnas Ella te observa Cuando los agarras Ella no te dejará Que los sueltes Y sus susurros Se vuelven más dulces Cada vez que aprietan los puños Coño, tío Me ha asustado Como se repara la rama La cámara hace cosas extrañas Es que no se repara la rama La cámara hace que no se repara la rama No te deshacen. No te deshacen. Ven aquí. No te deshacen. No te deshacen. El capítulo final va a ser largo, desde luego ¿Qué hago en tu puta madre? No habrá final, Fenil Eres para ella ¡Que no! Que os voy a matar a todos Aunque haya tirado la pistola Ya me imagino que la pistola no podrá hacer mucho contra esta gente Más que tus puños, me imagino que sí Me vas a decir que mira hacia arriba otra vez Con el puto mensaje La cartera No puedo mirar nada más Ya está, este mensaje es el de Yes Ya no te amo La bruja va a ser Yes, tío Es que no sé Ya con estos mensajes La cámara funciona cuando le da la gana Tengo que decir que esta parte del final Es la que más me está gustando de todo el juego Pero con muchísima diferencia Porque sí que me está poniendo en tensión Y me está asustando, tío ¡Ay! Que hay una persona ahí Rompe 10 tokens Totens Y una mierda He roto mucho más de 10 palitos de eso Han dado un trofe Vamos a ver que es un trofe que me han dado ¡Hostia! ¡Que era yo mismo! ¡Era yo mismo! Pero que me estás contando ¿Y por qué te has respondido con esa naturalidad? De enciende las luces ¿A ti mismo? No entiendo nada Era yo mismo el que me ha dicho lo de enciende las luces ¡¿De enciende las luces? ¡Pues enciende las luces! ¡Yeis sí! ¡Sí! ¡Y si! Me lo imagino matándoos a todos. Que tengo que pasar hacia adelante. Perfecto. Ataca cuando lo miro. Ah, vale. Si no ataca cuando lo miro, vamos a darle la espalda, ¿verdad? Yo no veo ningún problema. No sé cómo ha deducido que le ataca solo cuando le mira. No mires, ten cuidado. Está ahí. Esto es como el Lenderman, entonces. Lo tengo ahí. ¿A dónde tengo que ir? Eh, no sé cómo, pero he llegado. Cierra la puerta. Que no pase. Que no venga detrás mía. Como si no se pudiera teletransportar, ¿sabes? Otra vez aquí. Eh, esto no estaba antes. Estamos siguiendo el rastro en teoría, ¿no? Que yo no me estoy fijando. Estoy avanzando. Las cosas de terror. Cuando lo hacen en una casa de este estilo, siempre queda mucho mejor, ¿eh? Lo que he dicho antes, me está pareciendo muchísimo. Que lo que estoy diciendo, me está pareciendo muchísimo mejor esta parte del juego del final que todo el resto del juego, pero muchísimo mejor, ¿eh? Que tiene partes... El juego tiene sus partes buenas, pero comparado con esto... ¿Estás siguiendo el rastro de la cámara, eh? Porque no veo nada. ¡Hijo de puta! No me asustes. ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¿Tú compras, Alice? ¡Claro! Joder, el susto de todos son los guapos, tío. ¿Estás meando? ¿Quién coño es Adam ahora? Joder, ¿pero qué es esto? ¿Esto es mi pasado? Todo. ¡Dios, tío! ¡Pero qué... Joder, qué guapo está el final, eh! Yo que iba a jugar cinco minutos más. ¿Es tú? Ahora al despacho ¿Esto qué es? ¡Hostia! Un adolescente local, adicionalmente involucrado en una robura conveniente, fue tirado por un policía que llegue a la escena. El suspect fue transportado a un hospital cerca de un hospital en condiciones críticas. Las autoridades locales confirmaron que el suspect fue un armado. ¡Ya tú lo hiciste tú! Un armado, un armado, un armado. Por aquí hay más rastro que seguir. El rastro está como para allá, ¿no? ¿Cómo va cambiando el escenario? Sí, yo flipo. Ahora miraré el chat cuando lo pare, ¿eh? Ahora miraré el chat, ¿eh? ¿Está entera? Hostia, mira. Se ha quedado dañada con la forma del palo, ¿eh? A ver, un guardado. Bueno. Estamos en el último capítulo, el capítulo 17. Antes había visto que era el 16. Buena casa para irse de vacaciones. Ya ve, tío. Me tendré que volver al final resubido porque se ha ido el internet y me he perdido mucho. Hostia, qué pena. Bueno. No sé si has visto, pero me he llevado un par de sustos. De los que se te escapa un gritito, ¿eh? También me está sorprendiendo que hay algunos capítulos que te los pasas en plan en 5 minutos que tú dices, joder, pero ya ha pasado un capítulo que... Coño, he empezado el directo de hoy en el capítulo 8 y estoy en el 17. ¿Sabes? Que hay algunos capítulos que te dicen, pero ya. Y este capítulo es larguísimo. Hostia, ya hay algo, ¿eh? Un tío. Señor, señor. Sí, señor. ¡Franquista tío! Señor, señor, señor. ¿Qué? Señor, señor, señor. ¡Firme! ¡Soldado! ¡Franquista tío! ¿Pero de esto qué es, tío? ¡Qué puta locura! Coño, que he escuchado los tiros ahí súper fuertes por la derecha. Miren que susto me ha pegado. Que no voy a... Que racha de sustos, tío, por favor. Me cago en tu puta madre. ¡Joder! Con los tiros. Que suenan súper fuerte. Ashley. Roscoe. Los nombres de toda esta gente random todavía no son los que murieron por mi culpa. Se viene, se viene, se viene otro. En posición defensiva, para avanzar por aquí. Y este pedazo de texto. Inicial investigation, report, operation, objetivo, status, complice, summary... Ah, mira, me abonzo un poco más y me lo pone ya todo. Informe de la investigación inicial sobre el estado del objetivo de la operación. Resumen incompleto debido a los errores cometidos durante el reconocimiento. Esforza enemiga descubrió la posición de nuestra tropa. Incompetente. ¿Pone algo? ¿Pone algo? Lo que les permitió ejecutar un ataque sorpresa. Soldados muertos en combate. Bueno, todos los nombres que he estado viendo, ¿no? Son todos los nombres de los soldados que han muerto por mi culpa. Entiendo. ¿Te has asustado más que yo? ¿Te has asustado más que yo? Espérate, a todo esto, un segundo, a ver qué hora es. Voy a hacer un pequeño guardado rápido. Al final estoy jugando más de lo que yo creía, lo bueno. Voy a cerrar la puerta también. Pues si llegan por aquí mis padres y tal, no quiero que vengan a joder el final del directo. No se puede, no puede haber intromisiones. A ver, vamos a mirar el chat. Si le puedes, es que ya lo estoy acabando. Este es el último capítulo. Entonces, empezar ahí el directo para jugar 10 minutos o lo que me quede, pues. Ya lo dejo acabado. Luego lo resubiré en YouTube, por supuesto, y lo cortaré en varias partes. Vamos, yo de hecho quería dejarlo antes, pero es que cuando he visto lo que queda, pues para adelante. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho? Parece que no se acaba nunca este capítulo. Hostia, ¿otra vez estamos aquí? Aquí no tenemos nada. Ahí va. Esta es la zona que hemos visto antes. Es la cinta. Esto va a ser el final, ¿no? Bueno, obviamente tengo que echar la cinta para atrás para que todo eso se quite. Ahí está. Pues esta será la zona final, me imagino ya, ¿no? O no puedo entrar tampoco. Ah, espérate, es que si avanzaba un poquito más la cinta, conforme empezaba a caer, se sabría. Joder, con los mensajitos. Que tenga cuidado. Por favor, muérete ya. Si no, si no le miro no me puede matar, en teoría, ¿no? Y tengo que entrar, tengo que ir justo por donde está él. ¿Qué tengo que hacer? No sé dónde estoy pasando. Vale, ahí le hemos hecho la 13-14. Por favor. ¿Quién le queda el capítulo? Quiero respirar ya tranquilo, ¿eh? O sea, está muy guapo, pero... Y mi corazón no aguanta tanta tensión ya seguida, ¿eh? Tengo que llevar ya dos horas y media, por lo menos. Esto ya está agachado. O no, cuando se levanta el persona cuando quiere. Es que me va a salir más veces este bicho, ¿verdad? Le voy a tener que esquivar rollo al Lenderman. Ven, se cierra la puerta sola. ¡Sus, cállate! ¡Sus, cállate! ¡Cállese, cállese, cállese! ¡No! ¡Que está otra vez! ¡Que está otra vez! ¿Dónde está? ¡Desaparecido! Vale, lo tengo aquí. Tengo que ir para allá, ¿no? ¡Eh! ¡No vale! ¡No lo estaba mirando! Ya, pero no lo estaba mirando. Me hizo usted trampa. Tengo que ir ahí, ¿verdad? A ver... Vamos a mirar totalmente hacia detrás. Es usted un poco tramposo, ¿eh? Señor Carver. Que aquí le conocen como mi sombra, por algún motivo. A ver, ahí hay una puerta. O sea, tengo que ir para allá. O sea, él por la derecha. ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Corre, corre, 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 corre! Se está corrando todos los nombres ahora. Aquí está todo el escuadrón, ¿no? ¿Qué pone ahí? ¿In win? ¿Together in peace? No consigo ver muy bien la última palabra. Ashley... Aquí van a estar todos los nombres, la tumba. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Esto es... Esmeralda? ¡Dios, damn! Esto no es una de las tatuillas, eso parece mucho. No me deja. No se acaba, tío. No se acaba. Lo llevo a saber y la verdad que sí que lo dejo para mañana. No se acaba. No se acaba. No. No. No se acaba. No. No. No hay que agobio. No se acaba. 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 No. No se acaba. Cagar en tu putísima madre. Pues nada, vamos a hacer la táctica de ir de espalda. No sé a dónde tengo que ir. Al parecer voy por el sitio correcto. ¡Ay, mi madre que está ahí otra vez! ¡Deme ya tranquilo, hermano! ¿No va a estar por aquí? ¡Hijo de puta! Esto no acaba, tío. No acaba. Es que no sé si dejar aquí la partida guardada y terminar ya. Porque es que se está haciendo súper largo. No lo he comido siquiera todavía. Ahora lo que puedo hacer es terminar. Otra cosa también que estoy pensando es que aunque la guarde aquí. Como el juego es como es. Lo mismo tengo que coger y volver a reintentar más cosas, tío. Ahora voy a seguir un poquito más y si veo que es así que alargando, lo iré cortando. Ya lo termino mañana. Porque, joder, se está alargando pecha al final, ¿eh? Me acabo de... Me he desorientado muchísimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Que tiene que estar muy cerca, tío. Y me va a salir de la nada. Y me cago en su puta madre. Marioneta, dice. Estoy siguiendo el rastro, ¿eh? Que va en la cámara. No me jodas, ábrete. He dado la vuelta. He dado la vuelta, tío. ¿Dónde está el bicho? Ay, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Ay, que se ha movido. Se ha movido. Ay, que tiene que estar ahí el cabrón, tío. Tiene que estar por aquí, tío. Tiene que estar... De espaldas, vamos, de espaldas. De espaldas no me puedo hacer nada. Es falsísimo, tío. Es que me ataca cuando le da la gana. Si de espaldas, en teoría, no me puedo hacer nada, ¿no? O sea, si no le miro. No le estaba mirando. No le estaba mirando. No me times. No te estoy mirando. No te estoy mirando. ¡No te estoy mirando! Joder. ¿Cómo paso por ahí? ¿Él sale solo por esta habitación? Pero si no has entrado en la habitación, por favor, tío. Vamos corriendo. Corriendo de espaldas. Menos mal que por lo menos me deja justo donde es. Pero es que, claro. Además, entro en la habitación, pero no sé dónde tengo que ir. Exactamente. Y eso de que cuando no me mira... Eso de que cuando no le miro no me puede hacer nada es muy relativo. Porque entro de espaldas y a veces no me hace nada y otras veces sí. ¡Oye, oye, oye! Ha entrado en la habitación. Si me muevo también me detecta. Ah, pero entra en la habitación, el solo. Si me quedo aquí, mirando en el rincón. Que es muy... Este bicho es muy rollo el Lenderman, ¿eh? No lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando. He pasado, pero no estoy muy claro si he avanzado o no, ¿eh? Eh, eh, ahí está, ahí está. ¡Hijo de puta! ¿Dónde tengo que ir, tío? De verdad, es que está demasiado oscuro. No sé dónde ir. Por la derecha puedo. Vamos, le podemos sortear por aquí. Eso es... Ya un añadido. Que no teníamos. A ver que si le miro... Estoy jodido. En cuanto se vaya para el otro cuarto... Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso es, aprovechando el bug. Me cago en tu puta madre. ¡Otro mensaje, tío! De verdad, qué ganas de mirar el mensaje en estas situaciones. Ya no puedes mirarte en el espejo, ¿viste? Hombre, no porque no hay. Otra cinta roja. Me cago en tu puta vida, tío. Otra no. Otra no. ¡Ah, ese soy yo! Encima. No. Ven en la cuerda. No se ve en ella. ¿Soy yo mismo, tío? El que me... ¡Dios! ¡Dios! Estás intentando hacerme girar solo, ¿eh? Tengo que resistirme a mirarla O sea, la cámara se empezaba a girar sola y tenía que evitarlo No se acaba, es increíble, este capítulo Eh, soy yo El de la esquina era yo Ese no Joder, joder, joder ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Pero por favor ¿Cuántas cosas van a pasar en este capítulo? ¡Qué pasada! ¿Ya? ¿Llegamos al final de verdad o tampoco? ¿Y ahora qué? Esto es el congresal al principio del juego Esos son muchos bichos Esos puntitos rojos Algo malo va a pasar No me deja hacer gran cosa, ¿eh? ¡Ay! ¿Eso qué es? Un pimiento gigante ¡Ay! ¡Las figuritas! Me he vuelto un asesino Parece que sí, ¿no? ¡Venga! ¡A matar a todo el mundo! ¿Dónde estáis ahora, valiente? Me gusta, me gusta, me mola Soy yo el que destrozo No sé qué está pasando Pero bueno Ese era yo, ¿no? El de la esquina El de antes ¡Que traspaso paredes! Pero bueno ¿Dónde estáis? No sé ver No sé hay que encontrarlos a todos no sé a quién estoy matando pero a alguien estoy matando te lo empiezas a plantear ahora tío yo es que la humanidad del personaje ah el objetivo era llegar al sótano no sé de cuándo es verdad que estamos que estamos buscando al niño que ni me acordaba ya ni me acordaba ya que estamos buscando al puto niño tío, increíble a todas las cartas que hemos coleccionado decía el bicho del que está persiguiendo que era mi sombra o sea facilísimo si te está persiguiendo todo el rato venga vamos voz final bajo la mesa vámonos acabar el juego ya de una vez por favor que al final me voy a ir a las 3 quería hacer 2 horas y al final me voy a ir a las 3 no sé cuánto llevo ya voy a echarle un último vistazo al chat que llevo es que claro sin tener el móvil ahora mismo a mano y entre que es un momento de tanta tensión y todo el rollo ay pues eso te gusta saludarle al bot por lo que veo ¿no hay Pablo? pues eso venga vamos a terminarlo muy guapo este último capítulo y sorprendentemente largo esto durante la historia no te metías en un huequecito de esto siempre llamando al perrito ahora sí te metes estaría guay que el perro al final estuviese vivo la verdad o sea él me está mostrando lo que pasó en ese momento ¿no? cómo mataron a sus colegas por su culpa no 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 por favor, por favor, por favor no te voy a mal no, no, no te voy a mal por favor, por favor, por favor esa es la cara que hemos estado viendo varias veces estoy muy desculpada, desculpada oh no, oh Dios oh Dios esa es la cara que hemos visto varias veces durante el juego buen golpe de derecha que podrías alterner más de puño que se convierta en mí por eso ha dicho que era su sombra, tío el perro no nos reconoce eh, pero no es del color que yo he personalizado el perro el perro elis se dejó llevar por la ira y la desesperación el ciclo continúa caro era renacido a pesar de su herida vale consiguió sobrevivir lo encontraron más tarde merodeando por la casa de los Shannon ya se ha cortado toda relación con elis cuando se entró de lo ocurrido no dijo nada al respecto así acaba el juego el destino de Peter sigue siendo el misterio el peor puto niño no se sabe nada de él, tío ¿dónde vas? es que ni se le ve, tío sin ningún otro superadero nunca se encontró el cuerpo del sheriff en el bosque de Brad Hills el cuerpo de todo maquinón se encontró meses después en tal estado de perturbación que a duras penas se pudo identificar osea habíamos leído de él en algunos informes pero ni me acuerdo de quien era entonces al final nos convertimos en el y la bruja tío la bruja quien es? entonces es como un espíritu la bruja y bueno ya lo hemos acabado por fin el juego el final es que es muy no se tío ay y ya está me lo deja así directamente juego nuevo osea ni siquiera me permite el final el final es un poco no se pensaba que iban a resolverse al final es que no se osea tu te conviertes en el asesino pero la bruja que es es una especie de voz no? de espíritu no se ve en ningún momento porque la cara esa que ha salido como así como varias veces luego ha sido la tía que en su momento mataste sin querer bueno sin querer yo que se que mataste también hubo gente que en teoría murió por tu culpa no? mmm tu mujer lo pasó mal contigo te has vuelto loco has matado al tío el perro el perro lo han encontrado vivo porque yo que se mmm no se el final en si como terror como el ultimo capítulo ha sido el mejor por como yo que por la sensación de miedo y todo el rollo pero lo que es el final en cuanto a historia no no le veo ningún sentido miramos una explicación en internet si hay varios finales igual hay un final en el que vuelve con Jess pues lo mismo hay un final fantástico y super bueno no lo se vamos a verlo a ver va a poner los diferentes finales eso me gusta vamos con el final bueno el final bueno que se podría llamar así yo creo que no va a ser el que hicimos nosotros nuestro personaje principal Erlis después de todo lo que pasó después de las alucinaciones del sentimiento de culpa de todo lo que se le mostró de de que la bruja está jugando con nosotros está jugando psicológicamente con nosotros y de que se nos presenta un personaje tal y como lo es Carbet no va a ser el nuestro que a su vez hace del papel del secuestrador del niño que es un niño que al final nunca encontramos y que en realidad pues siempre tenemos en la en los primeros dos tercios del juego la problemática es con este tipo que en este final nos mata él nos mata a nosotros se puede decir que es un final bueno ese es el final bueno pues el personaje al final muere nuestro personaje pero eso vamos a ver vamos a ver como que es un fin como que morimos y por eso podríamos decir que es un final bueno pero expliquity no entiendo eso no he entendido eso de nuestro personaje muere entonces el final bueno no lo estoy procesando todavía es como si hubiera una batalla entre él y nosotros el tipo lo que no quieres hacer mostrarle el juego es que el tipo pues quería como zafarse de 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 que de que es un un esclavo de la bruja entonces a raíz de eso pues el viene el perro y se acurruca porque la bruja lo tenía haciendo cuando te están muriendo el bosque lo tenía haciendo brujerías en todo el videojuego nos encontramos con supongo que habrá un final buen bueno que esto sea el final bueno tiene cojones eh tendríamos un final neutro y me imagino y luego el malo que sería el que hicimos nosotros no entiendo tampoco en que se que es lo que tienes que hacer para que los finales sean diferentes las estatuillas que recoge de que está diciendo imágenes dentro de personas que se desaparecieron en el pero yo las cogí si no en plan tienes que cogerlas todas y si si las coges vas para el final bueno o como bosque y todo esto según nos hace mostrar el juego siempre lo repito eh lo hacía este tipo no este cazador ahora vamos a ver el final malo que se podría llamar malo no tenemos dos finales y tenemos un final que coincide con uno de estos pero tiene una parte última que es algo secreta ¿no? en este final eh ese es nuestro final resulta que nuestro personaje es como si tuvieras espíritu de venganza ¿no? de querer destruirlo de querer superar las cosas hombre vamos a ver mmm novela que te está liando eh ha secuestrado al niño ese que era tu hermano ha matado también a tu colega el sheriff ese pues yo que sé yo estaría un poco tinteado por mi parte de todos esos sentimientos de culpa ya que lo están lo están matando psicológicamente diciéndole que él tiene la culpa de todo eh este personaje que nosotros llevamos el personaje principal tuvo un pasado malo en en su vida como agente de policía y aquí como vemos eh al final pues resulta matando al al enemigo por decirlo así y resultamos convirtiéndonos en Carver o no en Carver sino que nos tratan de decir de que ahora nosotros somos como los guardianes del bosque no los cazadores del bosque que somos los que vamos a estar ahí para atormentar a las personas el perro casualmente ahí aparecía verdad como esa especie de socios con la bruja y somos como su esclavo sin bueno no morimos ahora en adelante y ese es el final malo y pues el final resulta que Bullet nuestro compañero pues nos enladra y se va ¿no? Bullet no, Bullet después nos sale una una serie de por favor de anuncios que nos dice de que Ellis pues se dejó llevar por la ira desapareció el ciclo continúa tatata y pues que el perro al final resulta salvándose ¿no? ya que llegó a la casa de unas personas y pues bueno que el perro sobrevivió al principio del juego te dicen que según como trates al perro tiene luego relevancia en el final pero ¿qué relevancia tiene? Jess una chica que es como una de las cosas es que el paradero del del niño que estábamos buscando final secreto vamos a ver en este adquieres superpoderes y sacas a la bruja sale por el final en el juego te la cargas y encuentras al hermano y eres feliz como el perro dice nunca se supo ¿no? nunca nunca vimos al niño en realidad solamente por unas cintas de video estos salen si tratamos mal a Bullet fuah no tiene buena pinta el perro se vuelve un super saiyan y te hace una onda vital y después tenemos un un final que es algo peculiar porque sucede también cuando 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 tratamos mal a Bullet a nuestro perro todos los finales son una mierda el perro se va muy triste vamos a volver por última vez a aquí esta escena vamos a ver es que me parecen unos finales me parece es que todos los finales me parecen malísimos tío no se que de hecho el mejor final entre comillas me parece el que hicimos nosotros el entre comillas malo pero que alguien me explique porque es peor convertirte tú en él y ser un poco el guardián del bosque y que tu perro salga vivo aunque no lo aunque se vaya por ahí luego pero esta vivo porque es peor ese final que directamente llegues y te mate es que yo mira si si ese final hubiese sido el que nosotros hubiésemos hecho hubiese llegado me hubiese quedado en plan en serio todo lo que hemos pasado para que le llegue este tío y te mate es que no se ese para mi es el final malo pero no porque sea malo a nivel yo que se de karma por así decirlo es el nivel malo de que es una mierda es que no no se no claro bueno si tu lo viste eso hicimos el hicimos el final en el que te transformas en carver que bueno me quedé un poco bueno pero dentro de lo que cabe bueno vale tiene tiene su gracia nos transformamos luego nosotros en el malo en cierto modo bueno vale te lo puedo aceptar pero los otros dos finales bueno a ver si lo vamos a poner lo de que ha tratado mal al perro vale que tengáis su justicia digamos de que el perro te abandone y te dan por culo vale pero el final bueno que te mueras y ya está no se en fin lo veo cuanto menos cuestionable